El refuerzo de las medidas indicadas por el Ministerio de Educación ante la presencia del virus en la isla continúa siendo prioridad para los directivos de educación en Kumaneagua. Tras el incremento de los casos en la provincia, el accionar en cada plantel es mayor para evitar la propagación del SARS-CoV-2 en las instituciones educativas. De igual manera, hacen referencia a la importancia de mantenerse informado sobre la evolución de la enfermedad en el territorio y evitar la asistencia de quienes presenten síntomas gripales. Cada institución elaboró las medidas que de manera específica deben realizar en aras de minimizar los daños. Hemos estado trabajando además en la ubicación de los pasos podálicos, la desinfección con los pomos de hipoclorito para el lavado de las manos, el proceso de desinfección de todas las superficies, mesas, picaportes de cada una de las puertas, quiere decir, todas aquellas superficies con las cuales pudieran tener contacto con el hipoclorito. Hemos estado trabajando también en función del abasto del agua para que se desarrolle el proceso de lavado de las manos con todas las condiciones y la pesquisa activa para la cual hemos coordinado con los especialistas de salud para que en cada institución educativa permanezca una de estas personas y pueda apoyarnos en este proceso. La municipalidad no presenta hoy ningún enfermo. Aún así, incrementan las acciones desde la llegada de los estudiantes con el protocolo establecido. Un periodo lectivo marcado por el cumplimiento estricto de las medidas higiénicas y sanitarias en cada plantel asegura la vida tanto de los alumnos como del personal docente. Son más de 70 centros que hoy mantienen el curso escolar, siempre con el cuidado y protección ante el incremento de las estadísticas en los últimos días. Guillermo Martínez López, Notisur.